A ver, vamos a ver una imagen de otra cámara de lo que pasa a mí me pareció una jugada desafortunada pero no con mala intención Ahí está la falta Ahí está la falta abajo Sí, sí, falta Esa es la falta abajo Y fíjate Herrera no está mirando la falta sino la pelota Pero después choca Después cae en la rodilla Se cae en la rodilla La primera es una falta táctica Claro, que hay que mostrarle amarilla punto, hasta ahí Y sin pelota no es que la pelota estaba en la otra punta acaba de descargar O sea, recién soltó la pelota Se le soltó la pelota hace un minuto soltó la pelota y le pega sin pelota ¿Qué hablábamos? Tres segundos Nico, cómo Tres segundos No es que la pelota está en la pelota Pero no es que la pelota está en la pelota Ahí es una cosa Ahí es que la pelota está en el correr Ahí se golpea la rodilla A mí no me parece malintencionable No, muchachos Están buscando el pelo al huevo Dejá ver cuando cae Lo pisa Lo pisa Pero me podés explicar cómo no le marcó los tapones en la cara Pero cómo no le marcó los tapones en la cara si lo piso con esa violencia Tendrá que contar a alguien lo que contó No, pero qué tiene suela lisa para pisarlo y no marcar los tapones en la cara Lo vio todo hinchado Yo sí, pero ¿dónde están los tapones marcados en la cara? En el choque ¿Y a dónde está la pierna ahí? En la cara del rival ¿Dónde está la pierna? Pero es increíble ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? Perdón Me da una gracia Pero qué es lo increíble ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan Siempre buscan No, ustedes buscan Una cosa dramática Ustedes buscan esto Ustedes buscan esto ¿Con quién hablas? Con vos, ridículo Con vos La concha de tu madre No, no, no No, no ¿De qué te reyes? ¿Qué decís a mí? No, no, no 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 No, no, no No, no, no Va el nuevo Curve Flex Plus Con doble beneficio Colágeno UCDs que ayuda A cuidar las articulaciones Más magnesio Y potasio Para favorecer El rendimiento muscular Curve Flex Plus Mira Una pasión es una pasión ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara De casa De familia De novia De religión De Dios Pero hay una cosa Que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar De pasión No puede cambiar de tono Lo que no puede cambiar de tono